Hola, hola, te saludo a tu amiga Brigitte Sánchez, integrante de la agrupación La Única Pasión de Diana Peña y quiero comentarte que encontré una tienda online donde puedes encontrar todo para micropigmentación, extensión de pestañas, aparatología y cuidado personal. ¿Quieres verte aún más bella, tener las mejores cejas y los labios más provocativos? En Last Beauty Solution encontrarás lo que necesitas. Y para ti que a lo mejor quieres emprender un nuevo negocio o estás estudiando, tenemos los mejores productos y las mejores marcas del mercado internacional. En Last Beauty Solution te ofrecemos ventas al por mayor y menor. Atendemos pedidos a todo el Perú con la mejor garantía y servicio que solo tú te mereces. Visítanos en nuestra página online renovada como www.lats.com.pe y te sorprenderás la infinidad de productos que tenemos para ti. Te esperamos. Last Beauty Solution, lo mejor para ti. Besos.